El poche es la bebida tradicional de las comunidades indígenas, es un aguardiente de maíz, caña y trigo y es muy importante en la cultura maya porque es una bebida con carácter ceremonial, es utilizado también en todas las festividades, inclusive con carácter medicinal. El proceso del poche es algo muy especial porque además de que es un proceso 100% artesanal, iniciamos con la fase lunar, con la luna nueva, iniciamos la producción del poche y lo que hacemos es primero una parte de fermentación, el maíz, la caña y el trigo, usamos agua de manantial, que es muy importante para nosotros el agua de manantial y posteriormente se hace una investigación. Para nosotros era muy importante la manera de dar a conocer el poche a la gente, por tal motivo decidimos en el 2010 abrir un lugar que se llama pochería y actualmente es un punto de venta donde tú puedes adquirir botellas de poche, pero aparte puedes tú tomarlo en una barra. Tenemos el poche tradicional blanco, que es un destilado de 39 grados, tenemos la etiqueta negra que es una producción de 53 grados y tenemos los poche frutales, que es el reposo del poche por un año con fruta natural y de los herbales tenemos ahorita hinojo, hierbabuena, zacate limón, romero y también tenemos planes para sacar nuevos productos en todas las líneas. En el año 2012, después de dos años de gran trabajo, certificaron el poche, la empresa marca Chiapas, que es una empresa de gobierno y bueno, ese certificado nos ha obligado a no nada más mantener la calidad, sino a esforzarnos todavía más para tener el mejor producto disponible en la comercialización del poche. ¡Gracias!